En IDARTES estamos transformando nuestros festivales en experiencias sostenibles, reduciendo el uso de plásticos de un solo uso y adoptando prácticas responsables. Nos preocupamos por la generación de residuos. Por esto, implementamos zonas de reciclaje y contamos con un equipo de recicladores que orienta a los asistentes sobre cómo desechar de manera correcta. Los recicladores de oficio son clave en este proceso, separando los residuos generados para maximizar su aprovechamiento y reducir el impacto ambiental. Además, fomentamos los emprendimientos sostenibles, ofreciendo talleres y experiencias artísticas con un enfoque ambiental, desde la creación de instrumentos reciclados hasta la transformación del plástico en objetos reutilizables. También monitoreamos nuestra huella de carbono, controlando el consumo de combustible y el uso de recursos en nuestros festivales. Y seguimos de cerca a nuestros proveedores de alimentos, asegurando que cumplan con las normas ambientales y sanitarias, desde la cadena de frío hasta la correcta disposición de aceites. En IDARTES trabajamos de manera transversal para que cada área aporte a esta estrategia ambiental. Así, los festivales al parque no solo emocionan a sus asistentes, sino que también cuidan el planeta.